...de Doña José y toda su sabiduría. Adelante, Almite, está contigo. Mi querida Carlita, y no solamente aquí la queremos y la adoramos, sino hay muchísima gente que a través de internet manda muchos saludos y muchos besos a nuestra querida abuelita consentida, la abuelita de la televisión mexicana, Doña José. ¿Cómo está? Buenos días, Doña José. Perfectamente bien, muchas gracias, buenos días. Con todo cariño saludo a todos los televidentes que nos están viendo. Y les agradezco que siempre vean nuestro programa, de verdad. Bueno, pues les vamos a dar ahora sobre los refrescos de cola. Para lo que sirve, parece que no sirviera mucho, pero primero que nada nos refresca cuando nos tomamos uno. ¡Qué rico! Bien rico. Enseguida, quita las manchas de grasa, y quita también las manchas de sangre. Las manchas de aceite en el piso seca, también las quita. Este, en invierno, por ejemplo, los vidrios, se los limpla perfectamente bien, con el refresco, que queden bien. Si te pegan un chicle en la cabeza, igualmente te lo pueden quitar, se quita fácilmente. Las bisagras les puedes poner también, este... Para que no rechinen. Para que no rechinen, para quitarles el nuevo. Ah, también. Que se les quita. O las monedas también las puedes poner también adentro de una tacita o donde sea, y también las vuelves a poner allí, que da otra vez su color. Y no, nomás para eso sirve. Hasta para cuando te da, corre, que te alcanza, te tomas tantito cola y te tapa la cola. ¿Cómo, doña José? ¿Qué pasó ahí? O sea, si yo no me dio sueltita del estómago, me tomo tantito refresco de cola. Ando el asunto. Y bueno, vaya que se tapa el asunto, ¿verdad, doña José? Donde vaya. Bueno, yo los saludo con un chacarrillo. Y ya saben que siempre les digo a cualquier... Un chascarrillo. No, y nos encanta su sentido del mejor, doña José. Benditos sean. Y arriba las mujeres. Arriba las mujeres. Y arriba Víctor. Y arriba Víctor, que ya vamos a ir para allá. Así que usted ya lo sabe, hay muchos beneficios que puede tener el refresco de cola. ¿Cómo puede ser? Lavar su ropa, quitar manchitas, el aceitito. Y bueno, también quita el córrele que te alcanza. Ya sabe que de pronto de que le agarra uno, le agarra y en donde sea. Y nos respeta. Así que... Sí, no, a veces sí nos respeta. Vámonos corriendo ahora con Víctor del otro lado de la casa. A ver cómo le va a él. Un refresquito, Víctor.